Y a la naturaleza redimida, goza el mentar que al hombre ha de dar vida. Cuando el trigo molido, con los leños en cruz, será exprimido el gracimo y el beso del motero. El aloe no sostengo verdadero. Música Mostrando a nuestro verano, suel que tenerá. En su carrera, rey de la, rey de la, rey de la. Música 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 Música